Últimamente este tipo de actividad ha generado para el país gran rédito a nivel económico como consecuencia de que el Paraguay se convirtió en un destino a elegir como punto de encuentro para los eventos que en su totalidad son de carácter profesional. Tan solo en el sector de turismo de reuniones, el Paraguay recibe 100 millones de dólares anuales, lo que vendría a ser el 20% del ingreso total del turismo, según datos de la Senatur. Con el año 2014 empezábamos con el Convention Bureau, con las universidades y el sector privado en general, de la industria turística, a trabajar un plan estratégico del turismo de reuniones y lo estamos llevando adelante, ya hemos cosechado algunos números importantes, hemos duplicado la cantidad de eventos internacionales que se han realizado y que siguen, seguimos candidatando para realizar en nuestro país y asimismo casi triplicado la cantidad de participantes o delegados, como lo llama la industria de las reuniones, que vienen a nuestro país. En ocasión a ese congreso, ese evento internacional que se realiza, no solamente en Asunción, estoy hablando de otras grandes capitales como Encarnación y Ciudad del Este también. La ministra recalcó que existe una gran motivación en el ministerio para superar las cifras de ingresos de turistas del año pasado. En el 2016, Paraguay registró un crecimiento del 7% en este sentido y superó ampliamente la media mundial de crecimiento en ingresos de turistas, que ronda el 4%. Y no solamente el sector hotelero sale ganando, en realidad gana todo el país, porque los beneficios no solamente se cuantifican en términos económicos, sino en términos científicos también, ¿verdad? Todo ese know-how y todo el tema que se trata en los congresos y eventos queda instalado en el país. Muy importante lo que mencionaste, porque hacemos un poco un análisis de esa industria turística, no solamente beneficia al sector hotelero, sino imagínense ustedes que cada turista que viene a nuestro país, desde tomar un taxi, comprar artesanía, ir a los restaurantes, por supuesto, tener que dormir en los hoteles, y todo el comercio en general se ve beneficiado. El año pasado hemos crecido en cantidad de turistas, hemos recibido más de 1.300.000 turistas que nos visitan de otros países y ellos han dejado, solamente ellos han dejado más de 500 millones de dólares. La industria del turismo, una industria ampliamente beneficiosa, que inclusive se le llama con efecto derrame muy positivo a todos los subsectores y a toda la economía en general. Siempre Paraguay ha crecido por encima de la media mundial, por supuesto queremos mayor cantidad de turistas por el efecto positivo en la economía, pero no solamente mayor cantidad de turistas, sino mayor cantidad de gasto turístico y mayor cantidad de días de estadía en nuestro país. Entonces, trabajar, fortalecer los circuitos turísticos de todo el país, hablamos en términos de desarrollo turístico, eso lo que hace es ofrecer más contenido a la hora de la toma de decisión del turista que nos visita. Si voy a hacer un city tour, voy a tomarme unos días para visitar la ruta jesuítica, la ruta de la caña paraguaya, y se va dejando ese efecto del gasto turístico no solamente en la capital, sino va quedando en otras regiones del país. En conjunto con la Senatur, Asunción Convention and Visitors encabeza el objetivo de posicionar al Paraguay como sede de eventos internacionales. Según la base de datos de la Organización Internacional de Turismo de Reuniones, ICA, Paraguay escaló entre el 2014 y 2016 del lugar 66 al 63 como sede de eventos y convenciones a nivel mundial. En la región, en ese mismo periodo, pasó del lugar 3 al 11, con lo que está a punto de alcanzar la meta del Plan Estratégico de Turismo de Reuniones al 2018, de ubicarse entre los 10 primeros países, sede de los eventos y convenciones en Latinoamérica. Gustavo Riego, presidente de la asociación, catalogó al turismo de convenciones como el más apetecible para todos los sectores, sea hotelero, gastronómico, entre otros. Lo que nosotros buscamos son la avenida de congresos internacionales, ¿por qué? Porque primero el congreso internacional trae de golpe entre 20 y 1.500 personas a Paraguay, depende del tipo de congreso. Esas personas se quedan un promedio de 3, 4 a 5 noches, o sea, tienen una estadía mayor que el turismo tradicional. Y por otra parte, son un tipo de turista que gasta 4 a 5 veces más que el turista normal. ¿Por qué? Porque como viene solo, viaja solo, le gusta conocer la cultura del país, la mejor gastronomía, hace compras, tiene tiempo para hacer compras, visita, hace tours, y con una estadía más larga, lógicamente, está gastando más. Además, está pagando una inscripción a un congreso, y ese dinero de la inscripción, lógicamente, se va para alquiler de salones, coffee break, almuerzos, la fiesta que se realiza a la clausura. Entonces, todo lo que gasta se distribuye de forma transversal en el país. Estamos convencidos de que sí, y en Latinoamérica también todos los países están trabajando para aumentar el turismo de reuniones. Por ejemplo, hay países como Costa Rica, que están construyendo ahora su centro de convenciones, que no tenían, que estaban trabajando mucho otro tipo de turismo. Pero, evidentemente, el turismo de reuniones es un tipo de turismo apetecible para todos los países, todas las ciudades. En Paraguay mismo, Ciudad del Este, ahora acaba de crear su convención Buró, ya tenía encarnación el suyo. Y todos sabemos que el turismo de reuniones y los congresos son importantes. Así que, yo creo que es algo muy peleado en la región y en el mundo. Los países presentan cada vez candidaturas más profesionales para tratar de llevarse los eventos.